Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 14 de mayo Tenemos el magnate de recursos, aquí es únicamente para reclamar las recompensas que obtuvieron en la clasificación total y en la clasificación diaria Así que podrán reclamar las recompensas y si no reclamaron las recompensas de objetivo, tienen que reclamarlas porque si no, después no podrán reclamarlas Únicamente es para reclamar recompensas y los que hayan realizado más de 150.000 puntos podrán reclamar la recompensa de medalla de la riqueza Los que estén en los 80 primeros puestos de la clasificación total pueden llevarse una medalla de la riqueza Y los que estén en los 40 primeros puestos de la clasificación se llevan dos medallas de la riqueza Y la medalla de la riqueza lo pueden guardar para utilizarlo en algún otro evento de magnate O pueden utilizarlo en el comercio de magnate para poder comprar alguno de estos materiales Que lo pueden comprar con la medalla de la riqueza Luego tenemos gasto total, gastando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos premios de puntuación, realizando estas misiones pueden obtener puntos Y dependiendo de los puntos que realicen pueden obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos objetivos de fuegos artificiales, encendiendo fuegos artificiales pueden obtener alguna de estas recompensas Y si el servidor enciende cierta cantidad de fuegos artificiales pueden reclamar las recompensas de la parte inferior Último día de este evento, así que pueden reclamar las recompensas o utilizar sus fuegos artificiales Luego tenemos las actividades, realizando estas actividades pueden obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos el consumible, vamos a reclamar estas recompensas Luego tenemos el consumible, gastando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas El de recarga, recargando diamantes también pueden obtener alguna de estas recompensas Y zona de descuento también, recargando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos fuegos artificiales, encendiendo fuegos artificiales pueden obtener alguna de estas recompensas Y luego tenemos Hot Sale, aquí tienen que recargar diamantes para poder comprar con diamantes esencias de alma del espíritu desollador de almas, ahí tenemos ese espíritu que lo pueden conseguir recargando diamantes y comprando con diamantes. Luego tenemos Angel Fan Pie, aquí tienen que girar las cartas con diamantes, cada giro de cartas cuesta cierta cantidad de diamantes y pueden obtener estas recompensas en el giro normal, en el giro de 2000 diamantes de recarga pueden reclamar estas recompensas y en el giro de 5000 diamantes de recarga pueden reclamar estas recompensas realizando giros de cartas. Girando las cartas pueden obtener esas recompensas, así que nada gente eso es todo lo que viene para mañana 14 de mayo, cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos, chau chau.